Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. La conformación del Consejo de Niñez, ¿cómo se nos cuenta por todo? Bueno, de hecho nosotros veníamos ya conformando los distintos consejos municipales dentro del departamento de Itapúa. Hoy nos toca aquí en Encarnación, va a ser hoy a las 14.30, se va a conformar el Consejo de Niñez y Adolescencia. Como ustedes saben, es un organismo intersectorial que se desempeña como articulador de los programas, de los proyectos de beneficio de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo trabajará aquí en Encarnación? Y acá en Encarnación existen numerosas entidades, instituciones privadas, instituciones estatales, que se relacionan con la niñez y la adolescencia, y con ello nosotros coordinamos siempre las actividades que vamos a realizar. En este caso, por ejemplo, aquí al conformarse el Consejo de Niñez y la Adolescencia, ellos estarían articulando las acciones también, y en forma coordinada iremos trabajando, porque muchos problemas hay. Existen los problemas, por ejemplo, de niños abandonados, también los niños en estado orfandado por motivo del COVID, y muchos otros aspectos que vamos a ir trabajando. ¿Violencia, maltrato? También, de hecho, sabemos que las violencias se incrementaron mucho a medida que el aislamiento, por motivo de la pandemia, aumentaron los abusos. Ustedes saben que más del 80% ocurren dentro del entorno familiar. ¿Fue un flagelo muy difícil de superar esta situación durante esta pandemia? Siempre es difícil, pero yo creo que si usted trabaja en forma mancomunada, también con ustedes los medios de comunicación, podemos ir superando, y yo creo que tenemos buenos impactos, yo creo que tenemos resultados. ¿Qué opinas de la creación de este departamento, de esta unidad especializada que va a atender y investigar casos de violencia contra las niñas del Ministerio Público? Sería interesante, porque hasta ahora la Fiscalía que entiende los casos, que investiga los casos de violencia, de hechos que constituyen delitos, son los fiscales ordinarios, no hay especialidades, por ejemplo, aparte de lo civil y lo penal, este y otros no tenemos especialidades con respecto exclusivamente a niños. ¿Ya creó? Sí, sí, sería importante. Yo creo que vamos a trabajar con ellos de forma mancomunada, porque de alguna u otra manera, como dice nuestro eslogan principal, todos somos responsables y debemos denunciar los hechos. Ahora viene el juzgar, condenar al responsable. Eso ya corresponde a la justicia, ahí ya nosotros no tenemos intervención. No, por eso, es importante que se crea este departamento que se creó ahora. Muy importante, muy importante. Así mismo es.